Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Y no me quedaste Y no me quedaste Y no me quedaste O que perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turizo Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Tu inteligencia y yo que no creo En la abstinencia, esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola No es la piqui, la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le bajé En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando estén las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Y así no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey Y por si estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiero chingar Pero no quiere la pijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que todo el mundo vea Lo rico que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bofetón A tu compa Willy Smith Móntate en la nave Tú no irene For a speed Eto my car Te está rotiendo en el IG Se besó rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la group Ella es su pompa poteo Como un twerkeo Porque yo lo vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu alteja Solo pa' que vea El nico pero el OG Y OG Cush Sube, baja, modo, gente, pero, todo No, no, no fu, amo, en, dami, su, vici, no, tira, mona Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida bellita que quería Portando OG de califa y notarlo de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby ataku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu pompa, Willis Mee Móntate en la nave, tú me den y full speed Y es como el cara está rompiendo en el IG Ella en su pompa potea, como un tuerqueo Pa' que yo la vea Yo le llego tan desea, le caigo a tuerquea Solo pa' que vea Una ataku, una como tú Con el toto rosa o como Majimo En el PPT me baila en la pared Con el difusión, no te ve que te ocurra Y yo cuando, te veo perreando Si entro pa' en mi cama, como Julie Loma Mami, cae, estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Puka Keraru, Johanna Suhara Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu pompa, Willis Mee Móntate en la nave, tú me den y full speed Como el Westlider rotundo con el OG Chiquiri ban, ban, ban Chiquiri ban, chiquiri ban, chiquiri ban Chiquiri ban, ban Dime, 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 play to Ella, baby, me mojado el nido Ya, 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 ya Pero que tú era mi anime, me tira y le ye, ye, ye Yeah, yeah, we say, we say Yeah, yeah, yeah France in the beat France in the beat France in the beat